El secreto Las chicas que estaban entusiasmadas porque a través del secreto podrían obtener... ¡Buah! ¡Qué cosas podrían llegar a obtener! Claro, ¿por qué estaban tan entusiasmadas? Porque ellas ya habían estado puestas en estos métodos de sanación y estas cositas. Por tanto, era más fácil. Entra todo dentro del mismo mundo, del mismo juego. ¿Qué es el secreto? ¿Pero qué es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Ya veis que hay de todo, ¿eh? Inicio, secreto, cursos online, tienda... ¡De todo! Un negocio también, ¿eh? Por supuesto, claro. El secreto se basa de manera fundamental en algo que se conoce como la ley de atracción. Que consiste en la idea de que las personas atraemos todas las cosas buenas o malas que vivimos. Jesús dijo, ¿recordáis? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso a veces puede pasar en esta vida. Pero eso a veces se puede determinar y desarrollar cuando todo haya terminado, cuando Dios de la paga por lo que has hecho y todo lo que se relaciona, ¿verdad? Ellos lo aplican todo para allá. Todo. El secreto, todo lo que está llegando a tu vida. Tú lo estás atrayendo a tu vida y lo estás atrayendo hacia ti por virtud de las imágenes que mantienes en tu mente. ¿Os dais cuenta? Imágenes que mantienes en tu mente. ¿Cómo trabaja Satanás? Manteniéndote cosas aquí, porque sabe que aquí es la clave de todo. Es lo que estás pensando. Cualquier cosa que esté en tu mente la estás atrayendo hacia ti. Con esto, automáticamente, ¿qué piensa la gente? Yo quiero atraer sobre mí, ¿qué? Basta. Dinero. Si tengo dinero, lo tengo todo. Este es el gran concepto de la sociedad. ¿Qué más puedo atraer hacia mí? Pues mira, esa chica me gusta, tú. Pues voy a intentar atraerla. Si pienso mucho en ella, no sé qué, si sigo estos métodos, ¡bam! La tendré. ¿Qué hacen los rituales de magia? ¿Lo sabéis? Cuando invocan también por amor. Yo he conocido a personas que han tenido graves problemas en su matrimonio, a tal punto de perder a su pareja, no estoy hablando de mí en este caso, pero que gracias a haber estado en manos de asuntos, de pedir a brujos y demás que se hiciera una mediación espiritual para que esa persona se enamorara de otra y a esa otra le pasara no sé qué y no sé cuánto, todo eso pasaba. Y he conocido bastantes personas así. Y que una me time, y me engañe, puede ser, pero que tantas hayan vivido esa experiencia, algo hay. Satanás trabaja siempre de modos en los cuales interviene directamente con sus ángeles caídos para hacer que las personas si abren esa puerta pierdan la chaveta, pierdan la cabeza. El secreto se desarrolla a través de esa idea fundamental, la ley de atracción. Algunas ideas importantes son las siguientes. El secreto te da todo lo que quieres. Felicidad, salud y riqueza. ¿Qué más quieres? Felicidad, salud y riqueza. ¡Hala! Ya está. Todo lo podemos conseguir. Prácticamente somos dioses. ¿Entendéis? Cuando miré este libro, cuando lo pude ojear, vi que estaba escrito en distintos apartados por distintas personas que cuando, además, te ponen su currículum ahí, yo, ¿sabéis la palabra que se utiliza? Yo flipé. Yo me quedé alucinado. Porque todos, todos, estaban puestos en cosas de este sector que nosotros estamos denunciando. Del espiritismo. En un modo u otro. Pintado más de color rosa o color azul. Es igual. Todo era lo mismo. Y claro, se lo decían estas personas que habían triunfado tanto. Caray. Pues debe ser verdad, ¿no? Pensaban ellos. Tú puedes tener, hacer o ser todo lo que quieras. Ya ves que son frases de distintos de ellos. Podemos tener cualquier cosa que elijamos. No importa qué tan grande sea. ¿En qué tipo de casa quieres vivir? ¿Qué tipo de negocio quieres tener? ¿Quieres lograr mayor éxito? ¿Qué es lo que realmente deseas? Es que te lo dan todo, ¿eh? Estás vendiendo tu alma al diablo a cambio de... ¿Entendéis? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en las tentaciones? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué busca de las personas Satanás? Tu adoración. Si hace falta, te lo dará todo. Vender su alma al diablo. Este es el gran secreto de la vida. Los seres humanos funcionamos de manera similar a enormes... Atención ahora. ...antenas transmisoras enviando y recibiendo diversos mensajes a y del universo. De manera que dependiendo de la frecuencia en la que nos sintonicemos, son el tipo de cosas que recibiremos. Por ejemplo, al sintonizar nuestro pensamiento en ideas acerca de la riqueza, eventualmente recibiremos riqueza. Todo vibra. Todo vibra. Ya hablaremos quizás algún rato también de eso. Los pensamientos se transforman en cosas. Pues cuidado con lo que pensáis. Cuidado con lo que pensáis. El secreto funciona de manera muy similar a la famosa lámpara de Aladino. Anda, qué chollo, ¿eh? Tú solo debes pedir al universo cualquier cosa que deseas y éste te la concederá. Dice que se lo pide a Dios, ¿eh? A mí el texto bíblico me dice pide todo en nombre de... ¿de quién? De Jesús. Y... en mi nombre dijo Jesús y el Padre os lo concederá. Solo si tuvieseis fe como un grano de mostaza. La aplicación de Satanás ya la veis. Prácticamente. Es lo mismo. Pues nada. Buscaros una lamparita de Aladino que es un chollo. El universo no entiende las negociaciones. Así que no deberá solicitar al universo cosas como no quiero enfermarme ya que al ignorar las negaciones el universo terminaría entendiendo quiero enfermarme. Madre mía. Lo cual es por supuesto exactamente opuesto a tu deseo. Como para pedir que quiero vivir. Pues igual me manda la porra. Este es el problema. La mayoría de la gente está pensando en lo que no quieren y se preguntan por qué esto aparece una y otra vez. Mirad cómo cambian las cosas. Normalmente Dios nos va poniendo pruebas en nuestra vida porque si caemos nos la repite para que lleguemos a superarlas. ¿Vale? ¿Por qué se dice que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra? Hay dos y muchas más. Todos. Yo creo que no nos escapamos nadie de eso. Porque somos burros. Y en cambio aquí lo que nos están diciendo ¿qué es? Pues ya lo veis. Verdaderamente todo es muy sutil. Todo pasa... ¡Oh! ¿Cómo entra, eh? Da gusto leer esto. Cuando leéis esto os están como se dice aquí metiendo caña. Os está diciendo que debéis tener un carácter de verdad que tenéis que ser como Cristo etcétera, etcétera que tenéis que buscar la salvación y debéis trabajar por ello también. No solo ¡Ah! Creo y ya está. Sí, creer es importante pero hay que moverse. No, no. Aquí ya lo veis. Satanás te lo pone todo en bandeja. Cuando Dios nos pone pruebas para que las superemos no podemos hacerlo solo por nosotros mismos porque caemos. ¿Cuántas veces caemos en lo mismo? ¿Quién de nosotros no ha caído ochenta mil veces en lo mismo? Todos tenemos esas tendencias malas, ¿verdad? ¿Cuántas veces después de volverla a pijar dices Señor otra vez he caído en lo mismo? Y entonces cuando Satanás dice ya no tienes solución man, déjalo. Ya puedes orar que no te va a hacer caso. ¿No ves que sabías que ibas a hacer esto y has caído otra vez? Pues Dios no te va a perdonar. Ese es el pensamiento que Satanás nos pone a los creyentes, ¿verdad? Pero Dios nos permite que las pruebas se repitan hasta que las superemos para que nos perfeccionemos. Aquí las cosas pues no, es por otras circunstancias, ya lo veis. La transformación de los pensamientos en cosas tangibles es uno de los principales fundamentos de la ley de atracción y del secreto. La creación siempre está ocurriendo. Cada vez que un individuo tiene un pensamiento o una forma de pensamiento crónica, prolongada, está en el proceso de creación. Alguna cosa se manifestará a través de estos pensamientos. Eres como una torre de transmisión, una vez más, que transmite una frecuencia con tus pensamientos. Si deseas cambiar alguna cosa en tu vida, cambia esta frecuencia cambiando tus pensamientos. Las frecuencias, una vez más. Tus pensamientos actuales están creando tu futuro. Aquí tenéis la portada del librito, etc. Y nos pone Sinopsis. El secreto de Rhonda Byrne es uno de los libros más deseados de los últimos tiempos, ya que trata sobre cómo construir una vida plena, abundante y feliz. Altamente codiciado, oculto, perdido, robado y comprado por grandes sumas de dinero. Se ha transmitido en todas las eras. ¿Recordáis que la semana anterior, si no recuerdo mal, en uno de los temas mostramos que alguien quería comprar el don del Espíritu Santo? Un tal mago. Un mago, ¿lo recordáis? Y el apóstol le dice que iba muy mal si hacía eso, porque esto no funciona así. Y le dijo que como no cambies, ¿lo tienes claro? En otras palabras, claro. Pues, bueno, aquí ya veis, todo se transmite en distintas eras, pero todo oculto y tal. Con dinero se quiere comprar. Este secreto milenario lo han conocido algunos de los personajes más destacados de la historia. Platón, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein. ¿De quién está hablando aquí? Vaya personajes, ¿no? Y solo tenéis que buscar un poco a muchos de ellos como estaban vinculados en Según qué. Así como muchos otros inventores, teólogos, científicos y grandes pensadores. Ahora el secreto se revela al mundo. Conforme vayas leyendo y aprendas el secreto, descubrirás cómo puedes tener, ser o hacer todo lo que quieras. Sabrás quién eres realmente. ¿No sabes quién eres realmente aún? Pues, tienes un problema, ¿eh? Conocerás el verdadero esplendor que te espera. Del prólogo, el gran secreto siempre ha estado presente de forma fragmentada en las tradiciones orales, en las religiones y en las distintas filosofías de todos los tiempos. Por primera vez, todos esos componentes se han reunido en una increíble revelación. Ya veis, revelación, ¿eh? Esto es como el apocalipsis. Una revelación que transformará la vida de todo aquel que la experimente. En este libro aprenderás a utilizar el secreto en todos los aspectos de tu vida. Dinero, salud, relaciones, felicidad y en todas tus interacciones con el mundo. Empezarás a entender el poder oculto y sin explotar que hay en tu interior. Pues como explote, esta revelación te aportará felicidad en todas las áreas de tu vida. Qué bien juega Satanás, ¿eh? Cómo sabe dar un caramelo perfectamente envuelto que dentro tiene su peor veneno. Pero claro, es atrayente, ¿verdad? ¿Quién no quiere todo esto en su vida? ¿Quién no quiere